Ya el día de ayer comenzaron las obras en esta zona, el tramo comprendido entre lo que sería Marconi y lo que es la entrada al Club Tiro y Gimnasia. Este sería el primer tramo que estaría trabajando el personal de obras públicas. Se va a cortar la cuarta media calzada el día de la fecha en esta intersección. Por tal motivo se estaría cortando o restringiendo el tránsito sobre calle Marconi. Ahí desviaríamos en Hipólito y Goyen y la gente que va hacia zona de Cuyaya podría acceder directamente por comandante de la corte y evitar el congestionamiento de tránsito que va a haber en este lugar. Se ha previsto también por parte de la gente de semáforos darle más tiempo a lo que sería José de la Iglesia para evitar un poco el congestionamiento de tránsito. Y bueno, más que nada recomendar a los conductores en particular que presten especial atención al personal que está acá afectado al servicio. Es decir, que la gente que viene del centro toma el puente para ingresar por Marconi y se lo revía por Erigoyen y comandante de la corte. Así es. Más que nada le recomendamos a los vecinos del barrio Cuyaya, Moreno, subir directamente por comandante de la corte y tomar varias alternativas que tienen en esta zona... ...para evitar el congestionamiento que se prevé por el tema de la cantidad de vehículos que ingresan por José de la Iglesia a lo que sería la ciudad. Vamos a intentar evitar el congestionamiento que va a haber por el tiempo que va a estar la obra acá en esta zona. ¿Los que bajan por Marconi y que toman habitualmente José de la Iglesia en ese caso? Normalmente va a ser el tránsito por Marconi. Lo que sí, en esta boca calle va a haber una cuarta calzada tomada. Así que se van a tener que abrir un poco para doblar hacia José de la Iglesia. Todo va a estar señalizado, va a haber personal permanente también de la dirección de tránsito para evitar cualquier tipo de inconvenientes. ¿Los semáforos se van a modificar en los tiempos justamente con esta restricción? Así es, teniendo en cuenta que se va a restringir el ingreso por Marconi hacia José de la Iglesia. Ese tiempo que se va a anular se va a dar sobre José de la Iglesia para que sea un tránsito más fluido en esta zona.